No te habéis hecho ese tío de ahí, no? No, no te habéis hecho ese tío de ahí, no? No, no te habéis hecho ese tío de ahí, no? ¿Pero es más? Si, gracias, gracias. Si, gracias. Si, gracias. Bueno, yo no te he hecho un pequeño vídeo, vale? Ya. Por aquí creo que no se irán muy bien, vale? ¿Qué? ¿Aquí estás? ¿Qué onda? ¿Aquí estás? Hostia, porno. ¡Otra! ¡Eh! Mi cáncer también. Soyena, ya. Verás, siquiera está teniendo más. No, estoy teniendo más. ¡C Çünkü Vídeos Más, tus amigos. Salute. First off Tato Romano Чем No, no hay. Sería, no hay. Exact Hola Remy, solo decirte lo que te he dicho en infinidad de ocasiones. Eres un gran piloto y una estupenda persona. Ha sido un placer tenerte con nosotros y te deseo de verdad lo mejor en los próximos años en los otros equipos donde decidas ir. Muchísima suerte para el año que viene y para el resto de tu carrera. Un abrazo y nos vemos pronto. Mira, le digo que es muy peor de que marches, porque ha pasado mucho de este año, ha sido muy divertido. Y es un tío que os ha perdido unos otros y no es por todo. Así que bueno, espero que en un futuro podamos seguir siendo amigas y que piquéis buen rayo de ti. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por el trabajo que has hecho, ha sido magnífico estos dos años. Es una experiencia inolvidable. Para mí, increíble para todo el equipo. Te deseamos todo con nosotros, que viene y que pinte. La putada será que somos muy competitivos y siempre te va a costar ganándose. Que lo sepa Remy. Un abrazo. Que el personaje es como el hombre. 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 Gracias Remy. También vamos a dar un momento para que el video. Nada, nada. Que te vayas muy bien el año que viene. Espero que vengas los parques tocados. Porque va a ser convivado porque... Vas para allá. Fija. Remy, mucha suerte. Es el año que viene. ¿Vale? Te vayas muy bien. Nos vemos pronto que me tienes que soltar unas cosas. ¿Vale? Venga, tío. Nos vemos. ¡Dabiii! 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 Hola Remy. Bueno, pues nada. Agradecerte, sobre todo durante estos dos años que has estado con nosotros. Que siempre has dado el máximo en cada sesión, en cada vuelta, en cada sector de circuito. Siempre has dado lo máximo. Así que eso es algo que te agradecemos muchísimo desde dentro del equipo. Y nada, que tengas muchísima suerte en este nuevo proyecto, en tu futuro. Y esperamos verte pronto por estar luchando por las victorias. Adiós. R.I. R.I. el año que viene, ¿vale? Muchas fuertes. Gracias por todo, un abrazo. Si quieres entenderlo, en cámara lenta, ¿vale? Un abrazo, tío. Si quieres entenderlo, en cámara lenta, ¿vale? Bueno, Remy, es una pena perder el segundo piloto en agua, pero te deseo todo lo mejor y muchas gracias por este año, ¿vale? Un abrazo. ¿Qué pasa, Remy? Ya, lo deseamos lo mejor, no tan bueno con vosotros, pero que te apañes. Y en el año que viene, vamos a ser tu mecánico, que te vaya muy bien. No, Remy, gracias por este año, tío. No, 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 no. No, 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 no porque me enseñó mucho sobre el bike y el charme y todo lo que te agradezco Gracias por este año Gracias por ver el video Espero que te haga un bien un pelín peor que nosotros pero que nos veamos en el podium esto es mi más sincera voluntad y quiero que te vaya muy bien y nos veremos seguro por el padre Cuídate ¡Aplausos! ¡Y la botella! ¡Pesado la botella! ¡Qué pesado tío! ¡Abrela! 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 ¡Que no es una botella! ¡Que no es una botella! ¡Es un paragua! ¡Es un paragua! ¡Alto es una botella! ¡Oh que guapo chico! Aquí se ha marrizzado porque se marraba ¿Así? Está marrizzado Sí, sí, se ha marrizzado pero se marraba todo ¡Mamá! 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 ¡Gracias chicos! ¡Mamá! La de hoy no daba tiempo hacerlos todos ¿Estás en mi lugar? ¡Mamá! ¡Mamá! Mira a Remy ¡Gracias chicos! ¡No tenemos nada! Estas pertenecidas ya lo tomaron. ¡Gracias! Tienes detalles 5 años. ¡Hajaja! ¡Aquí te hemos conseguido unas fotos! ¡Súper, súper amante! ¡Mira, mira, hoy hay 2020! ¡Oh! ¡No hay duda! ¡No hay duda ahí, eh! Si quieres, te hablo de mi madre, te lo digo que te lo pido, te lo jodio, te lo pido.